El próximo año comenzarán las obras que completarán la reconversión de la residencia mixta en un centro para mayores dependientes. Se convierta en un centro de hasta casi 150 plazas para personas dependientes con una inversión de más de 2 millones de euros. Estamos, como digo, iniciando el proyecto. Queremos licitar las obras en este año 2019 con la intención de invertir estos 2 millones de euros en el año 2020. La Junta invirtió el año pasado medio millón de euros para la reubicación y mejora del servicio de fisioterapia y actividades ocupacionales, separación de espacios en zonas comunes, instalación de aseos adaptados, ascensor y otras medidas de accesibilidad. El Ayuntamiento de Segovia abre el periodo de pago voluntario de los tributos municipales. Casi 79.000 recibos por los que se prevé recaudar más de 6 millones de euros corresponden al impuesto de circulación, las tasas de agua, basuras, kioscos y reserva de estacionamiento. El plazo finaliza el 15 de abril. Segovia acogerá del 1 al 4 de marzo la primera edición de HackerFest, un concurso de ideas en el que participarán alumnos universitarios y con el que se quiere encontrar soluciones a problemas de la ciudad, al tiempo que fomentar el emprendimiento, generar oportunidades y mantener población. Cómo retener población joven cualificada en una ciudad pequeña, el reto de la movilidad, las relaciones intergeneracionales y el reto de la lucha contra la violencia de género. Solo el 27% de los jóvenes acudieron a las urnas en las últimas elecciones europeas para lograr una mayor participación e implicación, la oficina Europa Direct ha organizado una jornada con universitarios. Hay muchas políticas de la Unión Europea que nos acaban afectando, creo que son en torno al 85%, lo cual es enorme, una cantidad enorme. Y es verdad que muchas no las llegamos a ver, pero luego hay otras que son muy directas, como el programa Erasmus. Desde los derechos humanos hasta la lucha contra el terrorismo. Comienzan los cinco días del Dorado organizado por Procose para la promoción del cochinillo de Segovia con marca de garantía. Hasta el viernes, 26 establecimientos ofrecerán el típico plato segoviano a mitad de precio. Empate a cero de la Segoviana en el Adolfo Suárez ante el Real Ávila. A pesar de las bajas, el equipo azulgrana ofreció una gran imagen y completó un buen encuentro. Una superioridad de la gimnástica durante 90 minutos, que al final es con lo que se tiene que dar el jugador para seguir trabajando para que este punto que hemos logrado hoy sea bueno a final de temporada. Si hoy nos quedamos con que hemos perdido los puntos, agachamos los brazos, perdón, agachamos la cabeza, agachamos los brazos. Este martes, primera jornada de conclusiones finales en el juicio por las prejubilaciones de Caja Segovia. Será el turno para la Fiscalía en los letrados de las acusaciones.